Cerramos este bloque comentándoles que este miércoles se celebrará en Costa Rica una reunión entre los ministros y viceministros de Agricultura de Centroamérica y República Dominicana, enmarcada en el cuarto diálogo interministerial Agricultura-Ambiente. Este será uno de los eventos claves de la Pre-Cop 25 o Cumbre Climática que se celebra como antesala a la COP 25 que tendrá lugar en Santiago de Chile a inicios de diciembre del presente año. Aquí el reporte. El diálogo es promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y lo que busca es identificar sinergias y desarrollar acciones concretas de adaptación y mitigación del cambio climático entre ambos sectores. En el evento se espera que los distintos representantes regionales compartan las iniciativas que llevan a cabo en sus respectivos países para crear una agenda común que ayude a enriquecer los planes contra el cambio climático en la región.